Yo soy el que va todos los días a ir a romperse el alma Y no estoy fuera de lugar, tú estás fuera de lugar Todo el maldito sistema está fuera de lugar ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Tú no puedes manejar la verdad ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Me juzgan sin siquiera conocerme